2. Trabajar 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 3. Trabajar 4. 6. 6. 7. 10. 12. 12. 12. 15. Se encontraba el gobierno de mi padre, cierran la calle prácticamente, se bajan alrededor de nueve sujetos, preguntan por mi padre, ¿dónde está el periodista? ¿Dónde está muy fuerte? Aguanten, 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 aguanten. ¡Estamos prensa! ¡Viva! ¡Estamos prensa! ¡Alguna célula de delincuencia organizada! Otros fueron a su casa, fueron a casa de ellos a ver qué estaban haciendo y que todo eso. Otros les tuvo que entregar porque si no tenían a su familia. Son más de 30 periodistas que han tenido que huir del Estado por el ambiente hostil, por esa persecución. ¡Pórtense miedo! Todos sabemos quienes andan en malos pasos. No puedes tomar fotografía de nada, ni como ciudadano ni como periodista. Pero tampoco le puedes decir nada a la policía si ellos te toman fotografías, porque si tú te atreves a denunciarlo, pues posiblemente no amanezcas vivo. Ni post-morte los están cuidando. Están tratando de manchar su reputación. Veían un crimen de Estado en el crimen de la Narvante, porque un fotógrafo desconocido estaba en una piquera. Los que hacen su trabajo son sancionados, castigados, hostigados y perseguidos. Y quienes deberían rendir cuentas, pues siguen ahí en sus puestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!